¡Suscríbete! Vale, a ver, vamos a empezar por unas preguntas personales. ¿Cómo te llamas, qué edad tienes y más o menos dónde vives? A ver, no digas que no es exacto, pero en plan España, por ejemplo. Sí, me llamo Iván, soy de España, Tarifa, Andalucía y tengo 20 años. Vale, ahora, esta pregunta a mí me interesa bastante y es, ¿en un solo día cuánto ha sido el máximo de horas que has llegado a jugar? O según lo que tenga que hacer, si es guerra, si son las lores y las venganzas, más o menos casi todo el día le dedico al juego. Pero no entre horas, mientras que me van atacando, hago las venganzas para que no me cojan y todo eso. Vale. Pero más o menos siempre solo está conectado. Vale. Luego, ¿cuándo empezaste a jugar? ¿Hace cuánto empezaste a jugar? Yo empecé a jugar para un año por ahí, a las dos semanas por ahí que saliera el juego. Ah, está bien. ¿Entonces jugabas la versión inglesa o qué? No, 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 a las dos semanas que saliera el juego en español. Ah, vale. A ver, y otra pregunta es, ¿cuándo empezaste a jugar necesitabas la necesidad de comprar gemas o fue más tarde de empezar a jugar? No, yo empecé a jugar y yo jugaba por hobby, pero la competitividad que yo necesito es que necesito estar primero siempre. Porque es que no me gusta ser segundo, entonces necesito estar primero. Vale, vale. Ahora, esta pregunta también le interesa muchísimo a la gente y es, ¿cada cuánto compras gemas? Pues según el pack. Si yo a lo mejor necesito mutágenos, necesito anillos, necesito armas, pues ya me lo pienso. Pero siempre que me interese, si a lo mejor ahora que ha salido el Shaman, necesitaba cosas de Shaman, pues todo de Shaman lo compraba. Si salían tres días seguidos, pues tres días seguidos compraba gemas. Vale. Luego, otra pregunta es, en ataque, ¿cuál es tu mejor estrategia? En plan, ¿cómo lanzas los héroes? ¿En qué zona? ¿Qué héroes te interesa quitarte primero? Y todo eso. Pues yo suelo atacar siempre por... Es que en verdad con el equipo que yo tengo no necesito estrategia, simplemente sortarlo. Sí, porque va a estar demasiado fuerte. Pero sobre todo que el Shisera se quite el Divine y ya yo creo que va a sobrar. Con una vez que es Shisera suerte divina o panzón, tiro yo el Divine de Shisera y ya entonces pues es fácil, gana ya. Y con los rayos de Abismal y de Shaman, sobrado. Vale, eso con la espada y el armamento. Sí. Vale, otra pregunta es, ¿es difícil mantenerse en el top? Es decir, ¿tienes que ser muy activo en ataque y todo eso para mantenerse en el top? Yo creo que es difícil. Es difícil porque tienes que gastarte gemas diarias, tienes que estar todo el tiempo conectado. Porque si se te pasan venganzas, entonces otro te cogerán. Pero ahora... Ahora hay un poquito menos de competitividad que antes. Ahora han bajado un poco el ritmo. Y se ha calmado un poco. Ahora ya los top no están metiendo tanto dinero como antes. Vale. Otra vez, en el gremio, ¿a qué nivel tenéis el bot y el carruaje? Y ¿cuánto inviertes semanalmente, por ejemplo, en los dos? En plan, ¿cuántas gemas ingresas en el carruaje y en el bot? Pues... 800 gemas semanales. Y estará sobre el 132 por ahí. Y el de... ¿sí? Pues yo no sé que es que metí más gemas, ¿eh? No, no. 800 semanal. Ah, pues está bien. Lo que se gana del domingo que te regala. Sí, sí. Vale, esta pregunta es, ¿si recuerdas tu primer gremio? Esto ya es de cuando empezaste a jugar, ¿si recuerdas tu primer gremio? Me parece que mi primer gremio fue los invencibles, que estaban top 1. Los invencibles. Pero me echaron porque era muy poco nivel. Ya lo fíjate, ¿no? Sí. Vale. ¿Cuántos ataques por recursos has llegado a hacer en un solo día? En plan, si has hecho 100 ataques, 20 ataques... O el máximo, por lo menos unos 300 obres, eso, para conseguir los muros que tengo. Buah. Esos yo... Yo creo que todos los... que son los mejores muros del juego. Vaya, ahí, bien, bien. Vale, otro es, ¿en Royale qué combo usas y cuánto ha sido tu máximo de daño que has hecho? En Royale, la verdad que no me gusta mucho hacerlo, pero... Suelo hacer, según en la última, estoy haciendo sobre 45, 50, 60 millones. En la última están ahí el Chamán y Banzón, ahí bastante bueno, ¿no? Claro, en la última es que es difícil, pero... En los principios solo hace 160, 150 millones... fácil. Sí, está bien. ¿Y qué combo usas? En plan, mago, hechicera, tiradores... Voy a mirarlo, que no me lo sé. Abismar, Quirón, Rene, Chamán y Berserque. Vale, entonces usas combo de tiradores. ¿Cómo? Entonces usas combo de tiradores, de mercenarios. Sí, sí, sí. Vale. Otra pregunta es que si el nuevo Herbe, Bullhead, que supongo que será como un minotauro, si lo has probado o por lo menos si lo has visto. Lo he visto por fotos en tu vídeo y eso, pero no tengo ni idea de qué. Vale. Luego, esta pregunta es, ¿en qué trabajas? Yo trabajo en mi trabajo personal, que es una frutería que tienen mis padres, eso y eso, y yo les ayudo a trabajar, a cargar y a descargar las frutas. Y después ya por las cosillas que me van saliendo, siempre suelo hacer. Vale, muy bien. Luego, en el juego, dentro del juego, ¿qué armamento consideras que es el mejor de todos los que hay? Yo pienso que en defensa, el mejor ahora puede ser el arco. ¿El arco? Sí, pero ahora está viniendo con... si los rayos los tienes en naranja o en lila, pueden ser bastante fuertes. Sí, eso es muy bueno. El arco, la verdad, es que está bien porque, por ejemplo, hace que empuja el Herbe, entonces en un abismal eso está bastante bien. Sí, pero yo solo tengo uno en naranja y ya no he subido más, pues no tengo más piezas. Sí, lo vi, lo vi. A ver, otro es... El arco tiene una parte en la que empuja al Herbe, ¿no? ¿Tú consideras que eso es bueno o es malo? Para... Para defensa es bueno, pero para... Pero para ataque... A mí no me gusta atacar con arco. Lo utilizo porque está en dorado, pero... Porque por todos los buffos que da, pero no me gusta utilizar. Sí, es que, por ejemplo, Demonia Ismael y todo eso, si le empuja con el arco, le fastida bastante porque entonces no regenera y ahí pierde bastante. Claro, sí, yo estoy atacando y, por ejemplo, meneo y lo meto sobre un muro, Abismal tiene que dar la vuelta para ir a por él, ¿sabes? Y entonces es peor. Vale, ahora, ¿qué te gusta el mejor combo de mercenarios? ¿De mago o de tiradores? Yo tengo el de tiradores, pero... Mi amigo Naso tiene el de... El de mago y me parece que va mejor en el de mago. Sí, el de mago es que... Si tiene un buen mago... Si tiene un buen mago, mete un pangoli, mete una ambrosia y... Son inmortales y tiran la ardea en cuestión de segundo. Sí. Luego, ¿qué equipamiento le pones a Gran Sabio? Porque Gran Sabio, ¿hay alguna polémica de qué equipamiento es mejor? Gran Sabio, pues no sabría decirte. Yo le pongo un libro, pero... Por lo mismo que te hizo antes, por los buffos, pero si le meto la asha, pues puede pegar al crítico fuerte, 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 de que te puede matar casi un héroe del tirón. Sí. Luego, en arena, ¿cuántos desafíos sueles comprar? En arena, pues hago los cinco y uno diario. Y compro uno que vale 150 gemas. Sí, es un desafío más. Sí. Vale, otra pregunta es si tienes alguna cuenta secundaria o no tienes ninguna. No, no, ninguna, solamente esto. Vale. ¿Juegas a otros juegos y si le metes dinero a otros juegos? Yo jugaba... Yo juego al League of Legends. Sí. Y... Algún dinerillo le metí. No tanto como a este, pero le metí. Vale, ya que estamos, ¿cuánto dinero le has metido a Call? En total, ya. O... No... Prefiero no decir. Vale, vale. Pero he metido bastante. Bastante. Una aproximación, sí, eso. No, no, eso no lo voy a decir. Vale, vale. Luego, desde que estás en posición top, ¿cuánto es el tiempo máximo que has llegado a estar sin gemas? Pues sinceramente ningún día. Ningún día. Sinceramente, ¿eh? Sé que la necesitas para hacer el ataque y todo eso, la necesitas. Eh... Sí, pero es que no me gusta estar sin gemas. Siempre suelo tener. Vale. Ahora, esta pregunta, eh... Es un poco difícil, pero es que... Si pudieras crear un nuevo héroe, ¿qué habilidad tendría? Plan, ¿qué habilidad te gustaría que tuviera? Un nuevo héroe. Sí. Buah, a ver, ¿qué piensas? ¿Qué habilidad te gustaría que tuviera? Plan, aumenta el crítico no sé cuánto, cancela regeneración, cosas así. Sí. Pues una pregunta chunga, ¿eh? No... Pues la verdad que no sabrís. Sí. A ver, voy a pensar... Me gustaría algo de que impida que Abismar sea tan chetado. Sí, que la regeneración, que se la reduzca. Sí, algo así que le ponga como un sello y Abismar no cure tanto. Porque Abismar ahora mismo, yo... Yo creo que si ataco solo con Abismar, puedo hacerle tres estrellas a alguien de los top, ¿eh? Bueno, que lo he estado haciendo. Abismar con Berserk simplemente y una arma dorada, la de rayo, te hace tres estrellas solo, Jiguer. Lo otro, ¿cuál es la defensa a la que hay que darle más prioridad? Yo le he dado a las victorias. Yo tengo las victorias al máximo, pero ahora estoy subiendo los francotiradores para meter a Pangol y que sea casi inmortal. Sí, porque como Pangol le da la inmortalidad. Sí, y las torres se han peguen muchísimo más fuerte, pero pienso que entre las estatuas, las francos y las balletas. Vale. Luego, tu tirada más épica, ¿cuál ha sido? En plan, ¿cuántos héroes o qué héroes? Pues fue hace un mes, por ahí, estuve hablando y le di a lo del... al bono ese que zarta y me zartó de que si hacía diez contratos... Sí, la fuente de Trevi. Si hacía diez contratos, me daban todos los héroes épicos y me dicen a eso, hazme cazo, hazlo, hazlo. Y digo, ¿para qué? Que tengo ya los cincuenta... los cincuenta contratos eso ya, o sea que no me iban a danar. Y lo hice y me tocó dos shamanes, me tocó... me tocó dos es y cera, me tocó dos panzón y... La mejor tirada que hice y la verdad que no me arrepentí. Y para eso... Lo recomiendo. Lo recomiendo. El tratado de héroes lo he utilizado tres veces por ahí nomás, no sé, no me convence veinte euros para... Sí. Nah, no me gusta. Vale, otra pregunta es... Es rentable, es rentable, pero a mí... yo no lo he utilizado. Sí, es rentable si tiene muchísimas gemas, porque así... Sí, claro, claro, claro. Y tiene muchas gemas, sí, pero como yo nunca he tenido tanta cantidad de gemas, siempre lo he solo gastado. Oye, te va a gastar cien mil gemas, pues... meter el tratado de héroes sin pensarlo. Sí, te sale rentable. Vale, en tu equipo, ¿cuáles son tus tres mejores héroes? Los que dices tú, sin estos héroes no puedo atacar. Pues mi equipo sería Abismal. Xamán, que es el mejor Xamán que es en el web ahora mismo. Y... Yo creo que Avalanche, porque sin Avalanche... Sí, es que Avalanche está muy lopé, su habilidad y todo eso. Sí, es que Avalanche es súper importante, es que necesito un tanque para atacar. Sí. Yo creo que Abismal, Xamán y Avalanche a las otras estrellas, todo seguro. Vale, está bien. Ahora, entre estos dos héroes, ¿cuál consideras que es mejor, Ambrosia o Xamán? Yo creo que Ambrosia. Ambrosia. Yo tiraría por Ambrosia, porque ahora con estos de nivel 25, han chetado mucho a Ambrosia. Ambrosia si le sube nivel 25, le corta un 80% la curación a cualquier héroe, que es lo que te estaba comentando, ¿sabes? Sí, eso de la habilidad, ¿no? Y... un 80% es... bastante, ¿eh? Sí. Y si le tiene con bastante daño, el único malo que tiene es que si Panzón, al tener tanto daño, Panzón te tira el Divine y... Y ya sé que Ambrosia, que no sirve para nada. Vale, otra pregunta es si a la hora de comprar gemas, cuando reclamas, si has tenido algún problema, tipo que no te han dado el premio que tú querías... Yo no he tenido ningún problema, la verdad. Vale, entonces está bien. Siempre... Está bien. Vale, ahora en tu armamento, en el equipamiento, para hacer diferentes ataques, ¿lo sueles cambiar? Esa es la respuesta, porque me he metido a tu cuenta y hay que cambiarlo, entonces... Sí, pues... Sí, mira, te lo estuve explicando ayer, pues... En Abismal tengo una espadita de rayos simples, que es lila, para que en PvP no sea tan fácil de matar. Pero Avalancha la tengo sin arma, porque no tengo más arma, pero en ataque le meto el corazón de dragón a Avalancha, y le quito la arma a Ambrosia, y le meto a Abismal la buena, la cuchilla del trueno. Y te quedaría Abismal con cuchilla, Arco en esicera, Mono con aso con libro, Shaman con la cuchilla del trueno más 3. Y listo, y atacar. Y esta, ¿no? Sí. Vale, ahora comentar otra cosa, y es que Osni o Iván, que ahora también se ha estado llamando Dios, que quiere vender la cuenta, así que si hay algún interesado, os dejaré en la descripción mi correo, y entonces el que vea yo que sí es verdad que puede pagar, entonces se lo diré a Osni y ya os podréis poner en contacto, ¿no? Sí, sí, me gustaría venderla, porque como tú has dicho antes, para mí ahora mismo es como si fuera una ludopatía, ¿verdad? Sí. Entonces ya es mejor tomar precauciones y si puedo venderla. Claro, para mí, porque es que no puedo jugar sin meterle gema. Sí. Vale, y ahora otra pregunta de entrevista. Y prefiero cortarlo. Dime, dime, dime. ¿Sí? No, 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 di tú, di tú. Que el precio más o menos de por cuánto la venderías para que se haga con un comprador que pueda comprarla, para que se sitúe. Es que según, porque esta cuenta tiene bastante dinero metido, ¿sabes? Bastante, 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 y yo qué sé, a mí me gustaría por lo menos ganarme algo, ¿no? Sí. Que no regalarla, porque si me dicen a lo mejor 200, 300 euros es como coger y regalarla. Y para regalarla, para regalarla, prefiero tenerla, prefiero tenerla para ahí, que nadie la utilice. Prefiero que no me den dinero. Pero más o menos, pero más o menos, ¿cuánto? O por unos 1500 euros podríamos empezar a hablar. Vale, vale. Pues si hay algún interesado que con 1500 euros podría empezar a hablar y... O sea, que tenía en la descripción mi correo, entonces ya me enviáis solicitudes, bueno, solicitudes no, sino que me contactáis simplemente. Y si veo que de verdad estáis interesados, pues ya os podéis poner en contacto con Osni o Iván. Vale, ahora otra pregunta es, ¿comprar oro o prefieres hacer muchísimos ataques? Yo nunca he comprado oro. Bueno, ahora mismo me lo acabas de decir tú, ni lo sabía que se podía comprar. ¿No? No, no lo sabía, no lo sabía. Yo hago ataques y esto con las redadas a lo mejor te va a dormir y lo haces y yo siempre tengo oro. Y si no, claro, es que si... También hay cofre. Si no metes dinero y eso no tienes cofre ni tienes nada, pero es mejor hacer ataques. Sí, vale. Luego, cuando vas a comprar gemas, ¿te centras en X evento o varias de premio? Es decir, si prefieres un evento que te dé en plan X anillo, X héroe o varias. Yo cuando compro, compro, pues el sábado siempre hay para gastar. O sea, yo recomiendo a la gente que si van a comprar, que compren antes del sábado y que ahorren muchas gemas. Por ejemplo, 30.000, 40.000, 50.000 gemas y que no gasten ni una. Intenten no gastar ninguna y que la gasten en el evento. Que no sean ambiciosos y que si gastan, gastan bien. Vale, ya que estamos en el evento. ¿Te gusta el nuevo evento que pusieron o estás en contra? A mí me gusta, me gusta porque esos 100 que dan cristales vienen bastante bien. Yo lo he comprado las dos veces que ha salido. ¿Por qué te voy a engañar? Yo también, yo también. Yo lo he comprado, a mí me gusta. Sí, a mí también. A ver, hay partes que se también porque, por ejemplo, te dan el armamento, que te dan 100 piezas. Y la verdad es que el armamento está bastante bien. A ver, a ver. Luego, otra pregunta es si consideras que Clash of Lord 2 es Pay to Win. Es decir, si para conseguir ganar tienes que pagar. Sinceramente, si te digo la verdad, 100%. Es exacto, si no pagan, no ganan. A mí, si me sale dinero, no me va a hacer tres estrellas. Por fin, que no me hace tres estrellas, pero ni él ni nadie. Nadie, porque si no tiene héroe, es bueno, con buena evolución y todo eso, pues no puede ganarlo a nadie. Bueno, a nadie no, pero que a un top, él no puede ganarlo. Para ganar a Babiyizu, a Linuxer, a Rako, a Gore, a todos estos que estamos en el top, tiene que meter dinero. Pero bastante, ¿eh? Sí. Incluso más que nosotros, porque a lo mejor yo invierto mejor que tú y tú metes más, pero yo invierto mejor que tú. Es que eso es así. Sí, es según cómo lo invierto también. Esto es como lo haga. Otra pregunta es que una vez que estás en top alto, que tú ahora mismo tu cuenta creo que está en el top 6, pero ha llegado a estar en el top 1, 2 y 3 y todo eso, ¿consideras que te tienes que viciar sí o sí para mantener en el top? Yo ahora mismo no estoy atacando, porque no quiero jugar, pero si ataco hoy mismo me pongo en el top 2 seguro. Sí, lo he visto. Ahora mismo top 2 me pongo seguro si quiero, pero no me apetece atacar. ¿Para qué te voy a engañar? Lo he visto que está a unas 50 copas, o sea que eso en 5 ataques lo consigues. Sí, bueno, porque le ataco a cualquiera, le ataco a Tronac, le ataco a Imanu, que son facilillos y me dan bastantes copas. En 7 ataques estoy top 2, pero me da pereza. Luego, en una guerra de Grêmio importante, en plan, por ejemplo, con MVP o alguno de estos, ¿alguna vez has cagado dos ataques? En plan, que has fallado ahí a lo bestia. Últimamente llevo como 8 guerras que no fallo, pero me parece que la primera guerra más importante que tuvimos, que fue cuando empezaron todas las broncas, hice una que hice 3 puntos, pero porque me tocó atacar a Xelo, que estaba súper fuerte, y failé. Y ya desde entonces siempre solo hace 6.000 de daño, más o menos, por guerra contra MVP. Está bien, está bien. MVP, para el que no lo sepa, pues es el top del Grêmio, es decir, es el top 1. Otra pregunta, para el boss de Grêmio, ¿cuál es tu mejor estrategia? En plan, ¿qué LB usas y por dónde los llevas para que ataquen? ¿Para qué? Para el boss de Grêmio. Sí, para el boss de Grêmio. A mí la verdad que no se me dan bastante bien y no los hago yo. Los ataques de boss no los hago yo porque no sé atacarle al boss, y se lo prefiero dejar a Nacho que lo haga él, pero yo no sé atacar. ¿Para qué te voy a engañar? Es que no sé, yo hago 4 o 5 millones y se meten a eso en mi cuenta y me hacen 9 millones y me queda top 1, top 2, top 3, ¿sabes? ¿Cuántas veces lo hagan, Nacho? Y es que no sé hacerlo. No sé, no sé hacerlo, y como no sé hacerlo, pues no lo hago. Sí, me parece que te lo hagan, Nacho. Sí. Vale, ya quedan 4 preguntas. Una es, que ya es una de las 4, es de estos héroes a cuál prefieres mejor, Avalanza, Berserker o Abismal. ¿De qué, de qué, perdona? De estos 3 héroes, ¿cuál prefieres? Avalanza, Berserker o Abismal. ¿Para qué? Pues para ataque, para ataque. Para ataque yo prefiero Abismal, Abismal es más importante. Sin ese héroe yo pienso que no se puede atacar. Sí, es que no se puede atacar, porque por ejemplo la cuenta de Alter está muy bien, Pero claro, como no regenera, pues a veces los héroes mueren bastante. No, 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 no se puede, no se puede. Sin ese héroe no puedes atacar porque es que no te puede curar y no hay otro héroe que cura, No sé, Chamax, que... Pero no creo que estén los 5 héroes juntos. Sí, por eso es muy difícil. O Ambrosia que te cure con la Divina o con la habilidad, pero nada. Yo creo, yo pienso que sin Abismal no se puede atacar. O sea, es que es muy difícil, porque por ejemplo la hechicera, la Divina, pues... Te cura, pero solo 100.000 DPS en Divina nivel 2. Entonces eso casi que no, prefiero que te regenere todo el rato. Claro, claro. A mí me cura 200.000, pero que tampoco es gran cosa. Luego, estas son, si te interesa decirlo, si no aproximación o si no, no lo dices. En un día, ¿cuántas han sido las gemas máximas que has comprado? Pues en un día el pack y listo, los 76 euros. Es el máximo que hay, ¿no? De 30.000 gemas creo que hay. Vale, y la última pregunta, ¿qué prefieres de estos tres? No, no más. Vale, vale. ¿De estos qué prefieres? ¿Viento aliado, corrientes curativas, que es el que regenera de estos hechizos, o magnificado? Yo utilizo siempre, 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 sea contra quien sea, porque no me gusta... Yo utilizo los vientos aliados. Sí, es que... Siempre... Siempre ataque contra quien ataque, lo utilizo. Para hacer más fácil y total, por 200.000 de oro, no me voy a morir. Sí, es poco, es poco. Hay gente que utiliza, por ejemplo, José Lucas, hay mucha gente que van por aire, para que a lo mejor le quede un edificio y se llaman las cuatro magmas de ese, pero eso lo veo muy guay, aunque cada uno tiene su estilo. También lo de lanzar un héroe por cada lado, tío, eso a mí me jode bastante, pero alguna vez sí lo he hecho, tengo que decirlo. Yo lo he hecho, pero la habré eso dos semanas, por ahí, cuando estaba ante Korgimut, se llamaba y era casi inmortal. Se lo hacía ahí antes a Kir y a algunos más que estos se lo habré hecho, pero por probarlo y sentirme a ver qué es lo que pasaba. Digo, a lo mejor hago tres estrellas fáciles, pero yo los cinco euros para adelante y que pase lo que pase. Sí. Pues ya está, tío, ¿por ahí ha terminado la entrevista? Pues encantado, Perule. Vale, ahora deciros que si queréis que haga más entrevistas a más gente top, que me lo dejéis en los comentarios y que deis like al vídeo, y que si queréis que venga otra vez Iván al canal, pues ya sabéis, dadle apoyo y compartidlo, ¿no, Iván? Hombre, claro. Venga, pues ahora qué, ¿dices tú la despedida o la digo yo? Dilo tú, dilo tú. Venga, pues deciros que tenéis mi Twitter y mi Facebook en la descripción, también el Twitter, Facebook y el blog de Coltos en Español, y el canal de mi jefe X, así que un saludo a todos y adiós.